En la provincia de Palena existe el permanente requerimiento de mejorar la conectividad para una mejor calidad de vida de la población. Por eso causa inquietud y molestia cuando los valores para el traslado, en este caso aéreo, desde Puerto Monta Chaitén, sobrepasan largamente lo que la comunidad puede cancelar. Esto motivó al consejero general de esa zona, Fernando Hernández, a enviar una carta al ministro de transporte y plantear el tema en la sesión del CORE, para buscar una rápida y urgente solución. Estos pasajes van a aumentar a 65.000 pesos sin subsidio y 47.000 pesos con subsidio, lo cual, si ustedes ven, son alrededor de 15.000 pesos más por cada uno de los vecinos. La propuesta que he realizado, y ojalá se pueda transmitir al Ministerio de Transporte, es que el subsidio actual, que corresponde a 18.000 pesos por persona, y eso ya viene alrededor de 9-10 años, puede aumentarse. Y es decir, en vez de que sea 18.000 pesos por persona, el subsidio aumenta a 30.000. Eso permitiría que el costo al usuario, especialmente al residente, pueda bajar. Esperamos que eso se logre. De acuerdo con los cálculos, con la nueva tarifa sale más caro un viaje desde Puerto Monta Chaitén, que desde la capital regional a Santiago, lo que al juicio de las autoridades es inaceptable. ¿De qué conectividad hablamos? ¿De qué integración territorial hablamos? Cuando la provincia de Palena cada vez es más caro poder viajar en las barcazas, en modalidad terrestre y ahora en los aviones, sabemos que los costos han subido en todos lados, por lo tanto, el Ministerio de Transporte esperamos que pueda tener ágilmente una propuesta y los subsidios puedan mejorarse y nuestra gente pueda seguir utilizando los aviones desde Puerto Monta Chaitén y viceversa. Ellos mismos hacen que la tarifa sea más grande, entonces hoy en día 65.000 pesos de viajar de Chaitén a Portomón, de Portomón a Chaitén, para mí es un abuso. Yo creo que el Estado chileno también tiene que subvencionar algo muy importante, que nosotros somos localidades extremas, que realmente necesitamos no opacar nuestra vida diaria, porque 65.000 pesos es mucho para mí. Una preocupación más para quienes viven en una zona apartada y donde el factor conectividad necesita ser resuelto a la brevedad. Solo así, se podrá avanzar en resolver los temas pendientes con una provincia que ha superado una serie de adversidades gracias al esfuerzo de su gente.